Ciencias que es un poco de comida Ciencias que es la comida ¿Cuál es eso? Ciencias que es la comida Ah, con los gorgos ¿Qué es eso? ¿Claro que no? ¿Cuándo va a querer cocinar? ¿Claro ni ni caro ni eh? ¿Cuándo va a querer cocinar? ah 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se puede? ¡Oh, chine, oh, chine! ¡Oh, chine, oh, chine! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¿Adiós, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, por dónde? ¡¿Verdad! La hora. La hora es la noche. La hora. No, no, no. Miren la noche. ah no 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 ah 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 nada ah ah